Era una cena tranquila, nada malo iba a pasar, se desarrolló normal, se le ocurrió preguntar por qué mató a su mamá, existen varias líneas que no se deben cruzar, incluso se atrevió a tomarlo por la playera, no importa como fuera, fue de mala educación, necesitas disciplina, aprender a su lección, a pesar de los golpes matarlo no es objetivo, tenía que darle castigo para ser más preciso, a su hijo mal educado le aplicaba un correctivo, el otro nunca juega tampoco le gusta el drama, para mostrar su punto saltaron de la ventana, fue muy loco ese momento deja de estar fingiendo, su muchacho pide ayuda, pero no cabe duda que también él es rastrero al tacto con su cara, su piel dura más que acero, le regresó el favor, Yujiro no estaba contento no tanto por el golpe sino porque no fue fuerte, observa atentamente y que más vas a intentar le quiere demostrar la diferencia de poder, aquí ya lo sabía, deberá pensar qué hacer porque por el momento no usaron fuerza letal, pero eso va a cambiar cuando le aplique el latigazo su hijo intentó lo mismo pero vio no tiene caso, y por sobrevivencia puso pose de pelea el obro hace lo propio preparando la odisea, en un tono burlón lo provocó, sabe que puede ser mejor empieza a relajarse para mejorar su racha, la vista no le agacha, entonces así surge la técnica cucaracha un impacto tremendo, su padre cara contenta, por fin golpes acierta, tienes muy buena maestra es raro que le dé elogios, odia a las multitudes, eso es algo que lo alude Bach y lo pudo notar hasta pidió parar pero lo supo aprovechar, dando unos cuantos golpes con un impulso letal pudo hacerlo sangrar pero su padre ni se inmuta, se nota por su rostro que esta batalla disfruta no servirá dos veces, él ha regresado con creces, sangre y lágrimas mezcladas la visión impedida y eso no lo detenía, de seguir arremetiendo tanto tiempo esperando y eso le da regocijo, quien le está haciendo frente pues será su propio hijo esto no es una riña, es un combate de verdad, por ende como indica se ve obligado a pelear la verdadera fiesta solo está por comenzar, el ogro Namura ya todo falla, va aquí más que preparado la sangre de los Hanman muy bien se ha desarrollado, un plan tiene pensado, demostrar que es adversario por eso es necesario imitar a dinosaurios, logró su cometido daño no le ocasionó, después de todo hijo solo es una imitación buena imaginación así que observa atentamente, ahora usará la suya para mostrarlo más fuerte y pues naturalmente se imaginaba a sí mismo y no es egocentrismo la verdad fue demostrada, mucho tiempo pausada la peli entre padre e hijo uso el golpe fantasma donde casi cae al piso, altamente preciso casi logra el cometido bastante sorprendido y también algo orgulloso, tanto para mimarlo quiso ponerse amoroso Mackie nunca escuchó algún elogio de su lado, normal que no lo quiera y piense que sería engañado para que sea tratado como un chamaco mimado, por mucho que no quiera su padre lo habría logrado puede hacer lo que quiera, nadie nunca se opondría y lo que ahora pasaría la peli interrumpería un extraño visitante, son vivo está molesto, no quieras involucrarte Pickle captó el mensaje y será otro espectador, empezará lo peor y se anticipa una masacre cual entrar en debacle, obligado a reaccionar, si siguen entrando golpes la cosa se pondrá mal pasando algo impactante pues lo logro someter, ya ríndete de una vez de nuevo está de pie a puro poder como se espera del más fuerte es un susto de muerte hasta mojo sus pantalones, así de motivado no ocupa de explicaciones la espalda demoniaca ahora si con todo ataca, se vieron interrumpidos ni más ni nada menos por el padre de Yujiro, el hombre que por sí mismo derrotó a Estados Unidos aquí puedes ganar el logro ya está decidido, plan usar el vestido lo usará como en un chaco causando mil impactos no es que su hijo quede intacto y no parará por eso aunque en ese proceso Pickle hizo un regalo, comenzó a ser abierta una brecha diminuta a Yujiro le gusta, la novia de su cría lo interrumpe te apartas o te mueres, no nos puedes detener, otro intercambio potente no parece suficiente, con una actitud ferviente logro pasear en sus hombros mirando con asombro le recuerda su lección, como cerrar el puño esto ya se terminó aunque su cuerpo se dio, su espíritu continuó, como agradecimiento incluso le cocinó el logro reconoció el poder de su pequeño, este orgulloso se nota y como se esperaba, Baki admitió su derrota es un hecho irrefutable, perdí contra ti